Bueno, creo que deja buenas sensaciones, por más que haya mucho por corregir, seguimos por buen camino, el grupo está feliz, está contento, tenemos claro cuál es el objetivo y bueno, queremos conseguirlo, para eso necesitamos mucho trabajo y bueno, partido a partido, concentración a concentración, como venimos siguiendo, creo que vamos a lograrlo, así que nada, seguir trabajando, las sensaciones son buenas, y esperar la próxima competencia. Sí, sí, como te dije, son buenas sensaciones, venimos sacando buenos resultados en los últimos partidos, más que el resultado, la forma de juego, cómo está el equipo dentro del campo, también como te dije, hemos cometido errores, pero bueno, estos son nuestros partidos para corregirlos y para el próximo hacerlo de la mejor manera. Sí, es una ideología donde tenemos que correr todo el partido, queremos presionar al rival en su campo, robarla y estar más cerca del largo para hacer el gol, jugar cuando se puede jugar, cuando no nos arriesgar y bueno, creo que eso lo vamos consiguiendo, lo vamos adaptando en nuestro juego y poco a poco que las cosas salgan así en cada partido. Sí, bueno, que confíen en nosotros, que nosotros estamos haciendo lo mejor posible para conseguir el sueño mundialista, sabemos que hoy empezó el mundial y nosotros queremos que estén en el próximo mundial, no estar jugando un amistoso y estar ahí, ¿no? Así que bueno, ese es el sueño de todos los venezolanos, de nosotros y de niñas y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.